Ustedes vieron, y Italia y yo nos quedábamos así porque tenía una mesa al lado de su escritorio llena de libros, de libros, de todo tipo de libros, o sea, como de montones, de tres, cuatro libros cada uno así. Y le decía yo, ese es el valor inigualable de tener un mentor que es demasiado sabio a través de que ha vivido la experiencia del proceso en su persona, pero que a la vez también está muy, pero muy, muy preparado. Y es algo que la verdad somos bendecidos que podamos tener algo como nuestro líder Manuel acá, que realmente yo me recuerdo de varias mentorías que él ha dicho, dice ya es tanto la información que yo me aporto a mi persona, que cuando viene una situación, abro el cerebro, abre como que la carpeta y dice aquí está la respuesta porque ya tú la, él la estudió, la vivió, la practicó. Así que bueno, le vamos a dar por aquí entonces el micrófono y ayúdenme a recibir a nuestro líder Manuel Wilkins con una fuerte y calurosa bienvenida ahí en los textos, en los emojis y aprovecha para enviar su flyer en tus grupos, antojando la llamada de que para la próxima llamada, si no están en el rango de supervisor, no se la pueden perder, ¿no? Aprende a vender esos privilegios que vamos a estar teniendo de ahora en adelante para ciertos grupos específicamente calificados. Así que el líder Manuel, bienvenido. Gracias por su tiempo. Sé que estamos en cierre de mes, pero sé que también siempre es un buen tiempo para aportarle valor a las personas y apreciamos mucho su tiempo por acá. Gracias. Gracias. Ah, caramba. Gracias, gracias. A ver, este. Gracias, gracias. Ahí. Ahora sí. Gracias, gracias, gracias a mi líder. Yo aquí dándole con todo. Y el micrófono pues no se, no se abría. Así que gracias, líderes. Vengo saliendo de otro Zoom para estar aquí con ustedes y terminando este voy a estar con otras personitas que iniciamos dentro del negocio y vamos a conocer a los nuevos socios. Pero siempre es un privilegio el poder estar con ustedes, con tantos líderes, obviamente con resultados. Yo creo que es el tiempo donde puedes aprovechar para obviamente intercambiar algunas preguntas importantes acerca de lo que tú quisieras saber o posiblemente te validemos o te confirmemos algo que tú estás viendo dentro de tu visión. O posiblemente de lo que tú estás haciendo en tu negocio para que te podamos confirmar y tú puedas tener grandes resultados de aquí al reto que tenemos obviamente para julio 2025 en la convención. Antes de entrar ya aquí a las preguntas, inclusive puedes abrir tu micrófono, no hay ningún problema. Quiero saber o quiero entender que ya todos estos líderes tienen boleto para la convención, ¿cierto? Ya tienen su boleto para la convención, ¿ya tienen su boleto para la convención? Excelente. Ok, y también les agradezco mucho obviamente su responsabilidad como líderes de ya obtener su boleto, pero también recuerden algo mis líderes que estamos en constante promoción acerca de la convención para el 2025. Tú ya tienes tu boleto asegurado, pero ahora ya no se trata de ti, ahora se trata de las personas en las cuales tú quieres ser de bendición para esas personas. Por lo tanto, debemos de seguir promoviendo la convención hablando de la convención en cada llamada que tú tengas con cualquier persona que tú puedas hablar, que estés vendiendo un producto, lo estés firmando. Me encantaría que desarrolláramos la cultura y el hábito y la disciplina de seguir hablando de la convención, porque la convención es sumamente importante lo que viene en el 2025. En ese 2025 va a haber un par de un par de aguas en vida divina, va a haber un antes y un después. Estaremos llevando a la empresa ya a un próximo nivel, inclusive recibiendo los proyectos que ya van a estar encaminados, obviamente dentro de lo que es en vida divina, aperturarlos, las grandes cosas que vienen como las franquicias de los cafés. Y no nos podemos ver mal en ninguna área de lo que estamos obviamente haciendo y para esto, pues repartimos la responsabilidad entre todo lo que es el liderazgo. Así que gracias por tener su boleto. Si no lo has adquirido tu boleto, no te preocupes. Puedes ir al link de Ticketmaster y comprar tu boleto. Creo que hay boletos muy económicos, como hay boletos de diferentes precios o inclusive tus diamantes dentro de este Zoom tienen boletos de buena localidad en muy buenos precios. También puedes ir con ellos y ver cuáles son las promociones que ellos están implementando para que puedas estar obviamente en ese día viviendo la mayor experiencia a nivel mundial del proyecto de vida divina. Entonces, vamos a ver de entre todos los 29 líderes que estamos aquí, 30 líderes, quién va a ser el valiente de dar ese paso y dar la primera pregunta. Exactamente, excelente, muchísimas felicidades por comprar su super VIP y esa pregunta también yo sé que la respuesta va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Entonces, vamos a ir viendo quién va a ser la primera valiente o el valiente de hacer la primera pregunta. Y dentro de esta industria yo aprendí esto. Esto lo aprendí de un gran mentor. Por eso yo soy bien preguntón y parezco un agente del FBI y del SWAT porque todo investigo, todo pregunto, todo cuestiono. No soy una persona que me quedo quieto por nada. Siempre estoy tratando de checar por qué esto, por qué suceden las cosas, por qué. Porque un gran mentor dijo esto. Haz preguntas y aléjate de lo común. Qué duro, pero qué tremendo a la vez. Lo común no hace preguntas. Haz preguntas y aléjate de lo común. Entonces, dentro de tu liderazgo debes de empezar a desarrollar la disciplina de volverte la mayor preguntona de tu organización o el mayor pregunton de tu organización. Y ponerle ahí abajo en tus apuntes, lo común nunca hace preguntas. Lo común se queda en común. Lo común se queda en su nivel de común. ¿Por qué? Porque no hace preguntas. Y algo que enseña John Maxwell, que es el número uno en liderazgo en todo el mundo, el doctor John Maxwell, es que los buenos líderes siempre tenemos buenas preguntas que hacer a sus mentores. ¿Ok? Entonces, si tú estás cerca de una persona que no tienes la accesibilidad de estar todos los días con esa persona, yo estaría haciendo la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿Ok? Entonces, déjame te cuento una pequeña historia que esto me pasó desde que comencé en redes de mercadeo y el día que conocí a Armand Puyol. Lo común se va y se queda asombrado por las cosas materiales que se han logrado, por el carro que maneja. Entonces, el día que yo conocí a Armand Puyol, todo el mundo estaba, uy, va a llegar en un Rolls Royce, es una persona que ha hecho millones de dólares y lo conocieran. Y todo eso está excelente bien y está súper fregón. Pero lo que no es común, no se está fijando en eso. Entonces, mi primer reto fue, y sigue siendo, ¿Cómo le saco yo a este hombre? Porque es mi primera oportunidad en mi vida de estar cerca con él. Toda su experiencia y su sabiduría, y metérmela yo dentro de mí para duplicarme en un Armand Puyol. Todo el mundo estaba asombrado por el rango, el Rolls Royce, los millones. Yo estaba asombrado por cómo le iba a sacar la información a Armand para convertirme en una dúplica de nuestro mentor. Y llevaba una carpeta llena de preguntas. Y tenía preguntas donde yo ya había respondido a las preguntas y solamente quería ver si mi intuición era correcta para que él me validara las respuestas. Y traía otras tantas donde yo no tenía el conocimiento, no sabía totalmente la respuesta, y entonces me ponía a apuntar. ¿Por qué? Porque recuerda algo. Continúa preguntando las preguntas correctas que te van a hacer crecer y llevar a un próximo nivel. Y yo no sé muchas veces, no sé si te ha tocado, que entras a los Zooms y quieres crear una dinámica y nadie quiere participar. Nadie hace preguntas, se siente la sala fría, se sienten los líderes apáticos que no quieren ni que les digas pregunta porque parece que se enojaron inclusive. Se les mira en la cara. No en esta sala, en otra sala. Aquí no pasa esto. Yo estoy hablando de otras experiencias en otros Zooms, no en este, para que no lo vayan a tomar personal, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? O es mucha ya la familiaridad que tienes con ese líder que ya no te interesa preguntarle absolutamente nada. Y la familiaridad siempre va a matar el crecimiento de cualquier líder que quiera continuar creciendo, corriendo una visión, convirtiéndose en un modelo de referencia, o verdaderamente quiera sacar el mayor potencial que tienes dentro. Yo siempre he dicho que la familiaridad mata el crecimiento. ¿Por qué? Porque ya no lo ves con respeto, ahora lo ves con confianza. ¿Para qué le pregunto? Si mañana voy a estar con él cenando unos hot dogs. ¿Para qué le pregunto? Pues ya, diario nos vemos. No le veo el valor. No tiene caso. Y recuerda algo. Siempre va a haber una respuesta, una palabra, que realmente va a redireccionar tu visión para que sigas creciendo. para que sigas avanzando, para que verdaderamente sigas aportándote el valor que te puede dar un mentor y el tener el valor que nos hace falta, regresárselo al mundo, a las personas que estamos firmando o que estamos reclutando para la organización. Ahora, recuerden algo. Estamos en un negocio donde el que más comunica es el que más gana. En este negocio, de hecho, yo podría resumirte que este negocio única y exclusivamente se trata de ser comunicativo. marcar límites, marcar pausas, saber cuándo decir algo, cuándo no decirlo, con quién sí, con quién no. Pero eso ya entra el conocimiento en las personalidades. Pero al fin, estamos comunicando todos los días. Estamos hablando todos los días. Estamos hablando de la visión. Estamos hablando de lo que va a suceder, de los productos, retos que tenemos. Entonces es bien importante que todos los días debemos de entender a convertirnos en mejores comunicadores. Y si nos cuesta de alguna manera comunicar, debes de aprender a empezar a hacerlo aunque sienta las maripositas en tu estómago. ¿Sabes cuándo vamos a fluir de una manera increíble en la comunicación? Y te lo digo por experiencia propia. Cuando yo busco a mis mentores, lo último que pienso es estarán ocupados, estarán en un Zoom. Uy, es una persona muy ocupada, no tiene tiempo para mí. Ay, no, lo vi viajando hace dos horas en la historia de Instagram. No, de aquí que me conteste. ¿Sabes por qué no pienso de esa manera? Porque en lugar de eso, pienso en el propósito que es más grande que todas esas excusas que yo me estoy diciendo a mí mismo. Cuando pienso en si no hago la pregunta, pero se trata de una líder que necesita avanzar, no, mejor insisto hasta que me contesten mis mentores. Pero una de las chicas le pasó un problema y hay que solucionárselo. Necesito ir a preguntar para obtener la información porque me interesa ayudar a esta chica. Me interesa ayudarle en su dolor, en su queja, en su crecimiento. Entonces, hay algo más grande que me hace moverme hacia adelante y buscar la solución o buscar la respuesta de los expertos, de los artistas, de los mentores. Entonces, me vuelvo más comunicador porque ya estoy consciente que corro por un propósito, que corro por algo más grande que nada más el dinero, algo más grande que mover el volumen. Hay algo más grande por el cual voy a comunicar, por el cual voy a buscar, por el cual busco una solución, por el cual me siento con un mentor, por el cual necesito escuchar, necesito aprender, necesito avanzar. No nivel tortuga, nivel águila. Por eso busco, por eso mando el mensaje, por eso pregunto, por eso ando de metiche aquí, por eso parezco un agente del FBI, por eso todo cuestiono, porque entre más tenga la información de mi lado, más yo crezco y mi equipo crece. Entonces, no nada más es hacerte experto en ciertas áreas de vida divina, como en las áreas de los productos, es hacerte experto en comunicar en todas las áreas, en todas las necesidades, en todo el crecimiento, para que tú puedas llevar esa duplicación con tus equipos. y este negocio es 100% comunicación. Este negocio, todo se basa a la comunicación que tú tengas. este negocio es basado a la preparación que tú tengas y cómo también lo comuniques a las personas que les estás cubriendo una necesidad. Este negocio es aprovechar los tiempos cuando tienes una persona a tu lado que tiene un conocimiento más elevado que el tuyo. Pero, ¿sabes cuándo ya no vemos eso? O, pues, nos ponemos en modo que ya no vemos eso. Cuando es más fuerte la familiaridad que el respeto que le tienes a esa persona por su jerarquía, por su liderazgo, por el ser humano que es, como ayuda a la gente, por las agallas que ha tenido de soportar su proceso y salir victorioso de ese proceso, pero te digo algo, la gente no lo toma en cuenta y no lo evalúa. Por lo tanto, no le das valor a una persona que tienes enfrente, que tiene un resultado y que te puede cambiar la vida con tan solo un minuto de su vida o una sola palabra que te dé. Duro, pero cierto. porque puede más la familiaridad. Es que ya tengo confianza. Es que, ay, mi líder, pues ya, ya lo veo diariamente. Ya sabes. ¿Y a qué le puedo aprender a este weinada? No te confíes, hijo. Entre más preguntes, más tú eres libre. Cuando yo miro un grupo o yo miro un ser humano que le cuesta comunicar, en el ámbito espiritual te voy a decir cómo lo veo. atado, como que quiere, pero no le salen las palabras. Si le digo, no le digo, ¿será mi pregunta buena, no será buena? ¿Qué tiene tu pregunta? Tu pregunta, lo que sea, no importa, de algo va a servir. Porque ya cuando eres un líder que realmente Dios te ha dado la gracia de verlo invisible, puedes ver lo que sucede detrás de esa cara. ¿Qué puede ver detrás de esa cara cuando no preguntas? A lo mejor estamos atados, tenemos un trauma, tenemos ciertas cicatrices espirituales y psicológicas que nos quedaron de chicos. ¿Quieres y no quieres? ¿Le digo, no le digo? Tienes que aprender a soltar y a perdonarte. Ir sanando todas esas heridas. ir recobrando el valor que Dios te dio. Claro que es cierto. Ir recobrando la identidad que Dios te dio. Ir entendiendo que eres un hijo o una hija de Dios. Ah, y si todavía estás enojado con Dios porque en la vida nos, me incluyo, nos sucedió algo, él no tuvo nada que ver. Porque también pasé por eso. Como el día que mi hija me pidió para la hamburguesa y yo no traía, ah, yo me peleé con dos. Yo golpeé el volante de mi carro. Yo me puse rebelde. Le dije malas palabras a Dios. Me le puse según yo bien chingón. Y por cómo es posible que mira cómo me tiene, soy un miserable, no tengo para la hamburguesa de mi hija. Cuando él no tenía absolutamente nada que ver con la situación que yo estaba viviendo. pero hay gente que sigue enojada con Dios y eso te atrasa, te ata, te tiene en un lugar donde más que haber fe y creencia hay miedo. cuando él ni siquiera tuvo que ver nada en el asunto, hijo. Entonces, recuerda algo, este negocio, el activo más importante eres tú como líder. Entre más sanes, entre más logres perdonar, entre más seas tú libre, más vas a dialogar, más tú vas a preguntar, más vas a buscar el consejo. Excelente. Dice Estela, ¿de qué manera concientizas a una persona cuando te pregunta por qué es tan caro el producto y en caso del afiliado por qué tiene que invertir tanto para crecer? Bueno, ¿por qué es tan caro? Cuando alguien me dice, oiga, ¿y por qué es tan caro? Mi pregunta es específica que verdaderamente lo voy a hacer que despierte esa pregunta. ¿Por qué es tan caro? Disculpe, comparado con qué es tan caro. No, es que yo nomás le decía, a ver, comparado con qué, dígame usted, es tan caro. Estamos hablando de su salud, estamos hablando de que usted se va a mejorar en su salud y cuando hablamos de salud, discúlpeme, pero nada es caro. Igual le puedo poner un ejemplo, si conoce a alguien que ha caído al hospital y las facturas de diez mil, quince mil, igual, son bien caras y ahí no te van a preguntar si son caras o no, las vas a pagar. Tengas seguro o no tengas, las vas a pagar. Entonces, ¿caro comparado con qué? Tú también muestra la postura en ese momento. ¿Por qué? Porque el cliente también es abusado. El cliente te va a tirar un anzuelo a ver si tú lo muerdes y si tú lo muerdes muestras debilidad y si muestras debilidad él controla la situación. Entonces, ¿caro comparado con qué? Disculpe. Ay, este dice, no, no, más lo decía. Ah, yo no lo veo caro cuando va acompañado de un buen seguimiento. Yo no lo veo caro cuando va acompañado de un buen grupo de personas que te estamos apoyando, donde te damos las guías de alimentación, donde estamos todos los días brindándote los videos de los ejercicios. Al contrario, nos quedas debiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un equipo de líderes trabajando 24 horas por atenderte y darte el mejor servicio. Entonces, nada es caro. Y si te tiran esa objeción y si tú te vas por esa objeción, te muestras débil, que no sabes, que no sabes contestar, ¿sabes qué va a decir el cliente? Ya me habían dicho que esos productos no funcionaban, que sí son bien caros. Pero cuando tú eres un líder educado, educado en la información, eres producto del producto, es decir, tú te tomas el producto, tienes la información a tu favor, tienes la postura correcta, sabes defender tu pregunta, hasta van a decir, no, no, disculpe, ¿cuánto me dijo que era? 480. Ahí le van 500 con un tip de 20 para que esté contento, suponer, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Tú mostraste la postura, tú le diste valor a tu producto, tú le diste valor a la futura experiencia que va a vivir el cliente con tus productos. Entonces, recuerden algo, esto es un juego en donde el cliente tira su anzuelo y tú vas a ver cómo vas a jugar con eso para que tú puedas mostrar la postura correcta. Por ejemplo, son 480 por el reto HSG los 7 productos, no sé cómo sea. Hay, ahí en Amazon me los dan más baratos. ¿Listo? Le hablas a ayer besos que te dé un seguimiento. Sí, sencillo. ¿No? Que te mande las recetas, que te diga cómo preparar el té en el agua. Ahí le hablas a él, hijo. No, 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 disculpe, mira, es que yo, no, no. A ver, las cosas son serias. Yo soy un representante serio de esta empresa y tiene un valor eso. Tiene un valor el producto, tiene un valor los retos, tiene un valor los sistemas, tiene un valor el equipo de trabajo con el que tenemos. Todo tiene un valor. si tú vas a Walmart, entras a Target, entras al Bonds, la que te va a cobrar no te va a dar un descuento. Son 400, 500, 300 dólares por el mandado. Te guste o no los vas a tener que pagar. Así de sencillo. Vas al restaurante que te gusta de sushi, carne asada, de mariscos, no te van a dar un descuento. Pero, ¿sabes por qué nosotros respetamos y sacamos y pagamos lo que nos cobren? Porque ese restaurante tiene un prestigio. Porque ese restaurante tiene un renombre. Porque ese restaurante marca su postura. Porque ese restaurante vale lo que te cobra. Y tú ya sabes eso. Y tú no vas a regatear ni un penny. Y tú ya sabes que lo vas a pagar. Es lo mismo aquí. Cuando llega un cliente y te diga ¿cuánto es lo menos? Eso es lo que cuesta toda la aportación que te hacemos en todo el proceso que vamos a estar juntos. Y si tú te muestras profesional, marcas tu postura, estás ahí, yo te prometo algo, no te van a regatear nunca. Y si un cliente se te pone es que ahí enfrente me lo dan más barato, vayas ahí enfrente. Porque si tú muestras debilidad, ahí es donde te van a agarrar en curva y ahí es donde te van a controlar. Exactamente. Y la gente termina por, si tú mostraste postura, terminan por, bueno, ok, sí se lo vamos a comprar. Y terminan pagándotelo. Es muy caro comparado con qué. Y los vas a agarrar en curva. No van a saber ni qué responder. Y luego les das un ejemplo como no queriendo así, pues, comparado con qué, porque igual cuando hablamos de la salud, la verdad, no se me hace caro nada. igual un fin de semana en los mariscos se gastan 300, 400 con licor, cervezas. Pero eso es como un pensamiento al aire, ¿no? Como no a ellos, pero ya les cayó el veinte. Ay, canijo, ya nos pegó ahí en el asunto. Tienes que buscar la forma de siempre ir hacia adelante y mostrar tu postura. Ok, chicos, vamos a ver la otra pregunta. ¿Y cómo afiliado es para tener inventario y así no se te vaya ningún cliente? Ok, todo afiliado que está dentro del proyecto de vida divina, todos los que estamos en esta sala, inclusive te puedo mostrar el inventario que nosotros tenemos, todos es muy normal que tengamos inventario. ¿Por qué? Porque dentro del proyecto de vida divina les hemos enseñado a tirar varias cañas de pescar. Tú puedes usar tu link de internet, como puedes también usar tus productos de inventario, como puedes usar también que te paguen por seal, por catch up, y así estás cubriendo todas las áreas y no se te va nadie. el único reto grande para las personas que mueven inventario es este para que lo tomen muy en cuenta. Yo siempre les he enseñado esto, una sola inversión bien hecha te da múltiples ingresos. Vamos a suponer, yo invertí tres mil dólares en inventario, pero si respeto mis costos y vuelvo a reinvertir esos tres mil dólares en la segunda vuelta me vuelven a dar ganancias, en la tercera vuelta me vuelven a dar ganancias. ¿Sabes cuál es el gran reto que yo he visto cuando hacen eso? Que no son muy buenos administrativos y empiezan a manotear el dinero del inventario y ahí es donde viene la queja, ahí es donde viene el dolor, pero es que mi líder me lo acabé, es que mi líder pagué el agua, es que mi líder pagué el teléfono, es que mi líder pagué hasta lo que no ahora debo más. Pero ¿quién te dijo que te ibas a gastar tus costos, hijo? Exactamente, no somos responsables con nuestro negocio. Pero ¿quién te dijo que agarraras del sobre los costos de la compra que ibas a hacer de nuevo de mil dólares? Ya te lo gastaste. Pues con justa razón vas a estar enojado. Con justa razón inclusive a lo mejor hasta el esposo. ¿Otros mil quieres que te prestija? No man, ya van cuatro. Te los gastas todos. Ahí sí con justa razón. El problema, yo no le veo nada al problema del inventario, le veo al manejo del dinero del inventario. Ese sí le veo un reto. Porque vamos a ser sinceros, no tenemos muchos una educación financiera y no sabemos administrar. tú hablas con la mayoría de la gente que tienes cerca y todas las broncas económicas que tienen, no es porque no les haya llegado el dinero a sus manos, ojo, es porque no se saben administrar. No es porque no sepan hacer el dinero. Vuelvo y repito, porque no se saben administrar. Porque les gana la emoción, manotean esto, manotean el otro y cuando hay que rendir cuentas ya no hay dinero. Entonces, el inventario no le veo ningún problema. Porque igual el inventario es necesario. El inventario te da ganancias. El inventario como líder muestras el ejemplo. El inventario es un modelo de referencia de este negocio. El inventario no se te va a ningún cliente porque tienes todos los productos que tú mueves. El punto es la administración de ese inventario. Ok, entonces debemos de entender que no hay ningún enojo al tener inventario o el decir pero por qué y cada quien tiene inventario de acuerdo a la cartera de clientes que tú tienes. Ejemplo, si tú tienes una cartera de 10 personas, pues entonces ten un inventario para 20. ¿Por qué? Porque seguramente en algún punto esas 10 te traen 5 nuevos más, 3 nuevos más y no andas opurado pidiendo prestado. Mi líder Claudia, présteme la desintoxicación. Mañana se la traigo. Mire, ya tengo la clientecita aquí. Ande, le paso por ella a su casa. Digo, yo no digo que una vez no esté mal, no esté bien, pues nos va a pasar a todos. Pero ya agarrarlo de diario, ya hay algo mal ahí en el negocio. exactamente, entonces, el inventario es la parte fundamental de nuestro negocio. ¿Qué promovemos? Productos. Por lo tanto, hay que tener productos. Hay que hablar de los productos. y un consejo les doy, si dentro de tu inventario no tienes ciertos productos, no hables de ellos. Porque puede que esté cerrando una venta, ya la persona te esté pagando y de repente, ya sabes, ¿no? A veces por la emoción hablamos de más. No, hombre, si usted probara la malteada nueva que salió, ¿no? de sabor chocolate combinado con vainilla, plátano, fresa, kiwi, de todo lo demás, ¿no? Ya sabes. Esa es la mejor vegana, 23 gramos de proteína, cero azúcar, pero no la traes, hijo. Y si la persona te dice, eh, sáquela, pues, para pagársela. Y tú, en la torre, no la traigo. Puedes hasta perder la venta de todos los productos que cerraste. ¿Sí me entiendes? Entonces, trata de tener tu inventario y trata de promover lo que tengas en tu inventario, no lo que no tengas en tu inventario. Ahora, si vas a promover un producto que todavía no te llega, cobra primero, entrega los productos, mételo al chat de seguimiento y cada quien ya con sus cosas en sus manos, ahora sí promuévelo porque ahí no hay margen de error, ya te pagaron. Y ahí, aunque diga, a ver, espéreme, mejor déme la malteada, le voy a dejar estos tres ahorita, mejor me convenció con lo otro. ¿Sí? Entonces, todas esas cositas son bien importantes para que ustedes sepan cómo manejarlo. Nuestro paquete básico son 18 T's, seguridad y postura en todo, claro que sí, Aurelio, porque es un producto premium que te va a ayudar, es más caro lo que te compras que es malo para tu salud, ¿de acuerdo? La de concientizar, pues ya, ya la contesté. ¿Qué hacer cuando una clienta de alguien más expresa lo que no le gusta del servicio que le dieron acerca del producto y me busca para ayudarla con su necesidad porque sintió que le respondí a lo que está buscando hacia su necesidad? Si verdaderamente, ok, ¿qué haría yo? Vamos a suponerlo. Me busco una persona y verdaderamente, no sé, no le gusta el servicio de fulanita de tal o fulanito de tal, yo lo primero que voy a hacer voy a escuchar su queja y su dolor y voy a enfatizar en el esfuerzo que hizo ese líder. Yo estoy seguro mi líder o no sé, fulanita de tal, este, vamos a poner cualquier nombre, Mario, suponer, vamos a ponerle Mari al ejemplo. Yo estoy seguro, Mari, que esa persona sí te dio la información correcta, incluso yo lo conozco, la conozco, sé lo bueno que es en el producto, pero posiblemente en ese momento sucedieron cosas, a lo mejor no estabas concentrada, andaban a prisas, porque no es mi intención hacer leña del árbol caído, el árbol caído. Si estamos aquí, de aprovecharme de ese comentario y decir, oh, no, esa líder, no, esa líder, siempre es lo mismo, recibimos todas las quejas del mundo. no, porque yo en privado voy a ir con esa líder y le voy a ayudar a que mejoren esos ciertos puntos, pero no la voy a poner mal ante un cliente, ante un socio, porque soy un profesional en lo que hago en vida divina. Entonces, tú como líder, tú diriges y lo que tú digas, eso lo va a ser verdad. Ay, no había pensado en eso, mi líder. Tienes razón. No, eso fue lo que pasó. Ok, entonces, y aparte, vamos a ir con esta chica para que te ayude y mientras tanto te voy contestando tus dudas. Mira, vas a calentar el té de esta manera, hay que tener un poquito de paciencia, tener los tres litros de agua limpia a un lado de una jarra de vidrio, lo dejas reposar tus ocho horas, el té es increíble, un producto fenomenal, pero también vamos a consultarle a la personita que te lo vendió para que juntas ustedes puedan tener un seguimiento y un resultado. No la hice ver mal, no hice ver mal a la empresa, no hice ver mal al producto porque soy un profesional. Tuve la respuesta correcta, sí la tuve y le bajé el enojo, la incomodidad a la persona, sí se la bajé, se la quité y ahora la metí en el camino correcto donde se le va a dar un seguimiento. Ok, entonces recuerda algo, cuando una persona venga a quejarse de otra persona, no es el momento para que nosotros brillemos más y aprovechemos el momento para vernos más fregones y decir, no, mire, conmigo, uf, no, se olvide, se olvide, conmigo, ahorita le voy a dar lo que usted quiere, no. tu trabajo como líder es salvar la situación, no hacer ver mal a esa líder o ese líder y también entender la queja de la persona, pero no a tal punto de poner en mal a las personas. todos esos detalles son extremadamente importantes. Ah, bueno, a ver, vamos a ver aquí. Bueno, el que han tenido una mala experiencia en otra compañía no quiere decir que vaya a suceder lo mismo en vida divina. Entonces, esas preguntas cuando son muy técnicas se llaman objeciones y las objeciones es, es un cliente interesado en tu producto, interesado en tu reto, pero no está totalmente convencido de darte el sí. Entonces, esas preguntas que hacen los clientes que son muy técnicas como por ejemplo y tienen nutricionistas y los líderes son veganos y todo ese tipo de cosas, tú puedes contestar de una manera muy profesional. la gente que tenemos son expertos en los retos, son producto del producto en los retos, son personas que verdaderamente están y consumen nuestros productos y son los número uno en hacer el reto de HSG, en el reto transformate, el detox, en el reto que lo vayas a meter. ay, espero que haya en otra empresa, bueno, lamento la situación y es una pena saber que viví una mala experiencia, pero lo que yo le puedo decir que la mayoría y el 100% de nuestros clientes, todos están sumamente felices por estar con nosotros en los retos y en los productos que están consumiendo. Ah, ok, méteme al rato. Pero si tú contestas, ojo, a preguntas técnicas como nutricionistas y ya tartamudeaste, déjeme checar, déjeme preguntarle al líder, ya influiste o ya transmitiste a la persona que te está preguntando desconfianza. Entonces, preguntas técnicas no deben de asombrarte ni de hacerte sentir como que no sabes. Recuerda algo, tú contestas con postura, pones en alto a las personas, tenemos una chica increíble en el reto de, obviamente de Ripet, es la que dirige con otro chico, son increíbles a su corta edad con un testimonio increíble en el consumo del producto, en cómo, obviamente, te dirigen en hacer los ejercicios. Ok, vamos a entrarle. Eso es lo que quería escuchar la persona, por eso te tiró esa objeción. La objeción es, estoy a punto de decirte que sí, pero me falta esa respuesta, me falta esa seguridad y es donde entras tú y validas. ¿Es bueno comprar productos de otras compañías para poder hacer la relación e invitarlo a mi negocio? Claro que sí. Claro que sí. es más, deberías ya deberías de estar haciendo eso. Yo muchos líderes les, por ejemplo, a mi esposa le compraba el, 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 este producto buenísimo de esta empresa, le compraba por cajas, cuatro, cinco cajas, la Zuli, el polen, un polen que ellos tenían. ¿Y qué pasó? Fui haciendo la relación a varios personas que he reclutado, les he comprado que las malteadas, que no sé qué. Es más, si yo voy a una ciudad, me meto a uno de esos de Herbalife, ¿cómo se llaman? Puntos de venta o donde venden malteadas y todo este tipo de cosas. Yo entro, les consumo dos, trescientos dólares a Drede, cambio las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo me quiero ver bien, mejor que ellos. Y ya los dejé una semillita ahí de que en algún punto les va a empezar como a decir, ¿canijo? Vino y se llevó tres waffles, se llevó los panes hechos a mano, se llevó los bowls aquí con proteína y con fruta. Oye, este tipo, ¿qué onda, brother? No tenemos ningún cliente en la ciudad que consuma trescientos dólares, todos vienen y avientan de cinco dólares, de ocho dólares y este tipo aventó trescientos de un jalón. ¿Quién es? Síguelo en las redes, brother. Claro que es bueno, claro que es una estrategia. Club, club de nutrición, esos. Así usted nos ha compartido cómo ha reclutado comprándole a ellos, a ellos y a todo el mundo yo les compro. si por ejemplo voy saliendo de un restaurante y veo una persona en una mesita vendiendo productos, adrede, voy y le compro. Y nunca me gusta verme tacaño. Eso es algo que siempre he tenido, nunca me gusta verme codo ni tacaño. siempre le hago el día a la persona o le hago su día a esa persona con un consumo bueno de productos. ¿Cuál es el que más vende? A ver, dígame usted, ¿no? Pues este, ok, no deme uno de tres dólares, ¿no? Un preparado, no, a ver, deme cuatro cajas a tal punto que le dé pene y diga, híjole, nomás me traje una, ¿no? Yo voy más allá de lo poquito, voy a lo grande, me gustan hacer las cosas a lo grande, no me conformo con lo poquito. ¿Qué otro producto por ahí es el ahorita el bueno? Oh, no tengo este también. Ok, dése deme otras cuatro cajas y la líder y la se voltea a ver con la ayudante como diciendo, ay, güey, nomás traemos media caja y mira este tipo que nos llegó, no puede ser posible. Ya hasta estamos quedando mal aquí, ¿no? Oye, que tenemos un té, a ver, ¿cuál es el té? Prepáreme uno. ¿Es té rico o no? Está delicioso. ¿Tiene ahí? ¿Cajita? Sí. Aventíme unas tres. Y tus acciones van a sorprender a la gente. Tus acciones van a dejar picados a la gente. Tus acciones van a decir, pues, ¿quién es este hombre? ¿Quién es esta chica? A ver, síguelo, porque no cualquiera llega con esa postura, seguridad y te consume y te consume así. Ya que le pagues, yo también me dedico a esto. ¿A poco? Sí, sí, sí. Y empiezas a intercambiar. ¿Tienes redes sociales? Sí, a ver, présteme su teléfono. Présteme su teléfono. Increíble, brother. A ver, yo me busco, yo me sigo en su teléfono, porque eso de que le prometo que llegando a la casa lo sigo y no te siguen. Es mentira. Te dieron avión, te dieron aire para, ya para que te vayas. Es, présteme su teléfono. No si tiene ganas y puedes, cómo te sientes. Présteme su teléfono. Claro que sí, y ahí tú te sigues. Mira, esta es mi redes sociales, me voy a hacer follower. Este, mi Facebook, también me voy a mandar la invitación. Este es mi TikTok, también le di follower. A ver, déjeme, yo para atrás le doy follower. Es que hay que saber hacer las cosas. Ya se fijaron que este negocio es más que comunicación, es más que ser aventado, es más que tener las respuestas correctas, es más que ir adelantado en todas las áreas, es más que siempre ganarle obviamente el movimiento que te va a dar la persona que tienes enfrente. siempre tú adelantado. Siempre tú con el movimiento que ya viene listo, pum, tú ya estás listo, usted ya está lista. mostrando seguridad en todo lo que tú hagas. Y ese buen sabor de boca o esa primera impresión jamás se les va a olvidar. jamás. Nunca. Aquí donde nosotros vivimos en una ocasión fuimos a un cumpleaños de Angelito, del hijo de José Luis. Aquí como 20 minutos de la casa. Y resulta ser que en ese centrito comercial hay unos mariscos donde fue el cumpleaños de Angelito. Y al lado de los mariscos había un club de nutrición. Ah, pues me metí al club. Le compré que el té fulano de tal, que la malteada fulana de tal, me traje como dos cajas de barritas, invité a dos, tres socios. Véngase. El chiste es que quería ver que ellos vieran que iba a pagar más de 100 dólares, 200, no sé. A tal grado que me los hice tal mis amigos y venden unos bowls riquísimos, los bowls esos que llevan fruta arriba, ya sabes cuáles. Que si le mando un mensaje al chico me los trae a la puerta de mi casa. Y todavía me doy el lujo de decirle espérame allá afuera porque estoy en un Zoom con mis equipos, adrede, lo hago para que le siga llegando y diga no es posible, no manches. Porque en algún punto va a preguntar a ver, cuéntame de vida divina, y lo hago que venga a la casa para que vea a la casa y diga en la madre, si te fijas que todo lo hago con una intención de hacerlo. Entonces, no le estoy diciendo sino ya lo está viendo. entonces su mente es como nosotros tenemos 50 años y este güey tiene 6 y me está haciendo venir a su casa a traerle esos bowls. Algo está haciendo más cañón que lo que nosotros estamos haciendo. A ver, cuéntame, güey. Por eso yo siempre he dicho esta nos lo dio Dios para usarla y esta se llama tu mentalidad, tu mente, tus pensamientos, estratégicamente cómo los usas. no le estoy diciendo nada, pero él está viendo y dice en la madre, y yo aquí entregándole unos bolsos a este güey tiene 6 años en la industria, no, no manches. Y por haber venido ahí te van 40 de propina. No, le da un ataque. ¿Por qué? Porque nunca me voy a ver menor que ellos. Jamás en la vida. Nunca. Y voy a hacer todo lo posible por verme más arriba que ellos, más en alto que en ellos, porque lo somos. Pero no se los voy a decir con mis palabras. Sus ojos lo van a ver. Y van a decir en la madre. Oye, ¿cuánto me dijiste que tiene vida divina? Oh, apenas tenemos 7 años. ¿Qué? Todo eso es importante. Que ustedes sepan cómo van a manejar las situaciones. que ustedes sepan cómo de manera muy inteligente y sabia le están mostrando un resultado a las personas. ¿Cómo van a prospectar en silencio? ¿Cómo van a prospectar con la vista? ¿Cómo van a prospectar con palabras? Porque hay muchas maneras de prospectar. Esa prospección que yo hago es de vista. No te hablo de la oportunidad pero estás viendo algo y dices ¡Ay, güey! ¿Qué onda, cabrón? Ah, es prospección de vista. Entonces, tú tienes que ver cómo vas a acomodar tanto tus palabras, la manera en que prospectas, la manera en que marcas postura, la manera en que defiendes, la manera en que no te dejas llevar por un comentario de un cliente y te haces chiquito o chiquita sin saber qué contestar porque te ganó el miedo, la pregunta es chiquita ahora que le digo. No. ¿Qué hacer cuando comparan las personas? ¿Qué hacer cuando supuestamente hay un frente más barato? todo ese tipo de cosas debes de estar listo. Y si te ven seguro en tu mirada, te ven seguro en tu postura, van a terminar regresando a consumirte lo que tú les des. Es dependiendo cómo te vayan a ver en ese momento. Entonces, en resumidas cuentas, este negocio es de comunicar. Los que más comunican son los que más ganan. ¿Cómo saber comunicar? Y comunicar no siempre son con las palabras. Comunicar es con la vista. Comunicar es con la acción que tú haces. Comunicar son con los detalles que tú muestras. Estás comunicando. Yo a veces que yo no estoy hablando nada, pero les estoy diciendo algo muy importante a la gente. Y no estoy sacando ni una palabra de mi boca. Y soy intencional y la gente se está llevando un mensaje. ¿Qué hacer cuando conoces a una persona emprendedora del negocio y estás creando una relación? Si te muestras profesional, el punto importante se llama paciencia. tienes que entender algo que si tú estás creando una relación con un emprendedor de otra empresa, no hay nada seguro en que digan sí o se queden en su empresa. Pero en el momento que empieces a presionar o a mandar indirectas en comentarios, es en el momento que perdiste a la persona. por ejemplo, el típico comentario de que lo quieres reclutar pero la persona no quiere, quiere su tiempo, quiere cerrar ciclos, espérame, estoy a gusto en mi compañía, y el típico comentario de una persona que todavía no entiende cómo manejar este tipo de casos. Te deberías de posicionar ya ahorita, va a pasar el tiempo, en ti es ya fírmate güey y en ella es este nada más me quiere firmar porque ve un cheque en mí y más que tenerlo de tu lado lo perdiste. entonces, ¿cómo tú los atraes? Vuélvete más atractivo, que te vean vigente en redes, que te vean vigente subiendo nuevos rangos, que te vean vigente en las convenciones, que te vean vigente dirigiendo a tus equipos, que te vean vigente en las canchas, ese es tu vocabulario en silencio porque en el momento que regreses a rogar perdió valor todo lo que hiciste. Ándale ahorita, mira, aprovecha, mira, posicionate, perdió valor todo porque un líder no ruega, un líder inspira, un líder no ruega, un líder inspira y al inspirar la gente toma una decisión de ser o no ser parte de lo que tú tienes en tus manos. Vuelven porque te ven persistente, te dijeron no al principio porque no te miraban un resultado y es normal pero tú sigues, te sigues mejorando, te ves mucho mejor, ya fuiste a dos convenciones, tu mirada ya es más seria, ya hay más responsabilidad al lado de ti, tu aura ya transmite más energía, más creencia, más fe, ah pues esa persona que te dijo que no porque no te miraba algo, ahora vuelve y es parte de tu equipo. Pero el punto no es ir a convencer, a rogar, el punto es que tú debes de inspirar, y como inspiras cada vez que tú evolucionas inspiras, cada vez que tú creces inspiras, cada vez que tú llegas y avanzas en un rango nuevo tú inspiras, por eso yo siempre he dicho vida divina no está en oferta, me disculpan pero esta empresa no está en oferta, mucho menos el proyecto, mucho menos los productos, mucho menos los sistemas, mucho menos los eventos donde se invierten millones de dólares para que tengamos eventos de excelencia, vida divina está en demanda, y esa debería ser tu postura, ¿cuándo? Siempre, vida divina siempre está en demanda, los productos están en demanda, los resultados que da esta empresa están en demanda, y eso es lo importante, tú tienes el poder de poner en demanda lo que para ti pueda ser tu prioridad, que es tu proyecto, que son tus hijos, que es tu esposo, que es tu hogar, que es la gente que confió en ti, es el privilegio de convertirte en un líder, no todo el mundo tiene el privilegio de ser un líder, porque un líder tiene una mentalidad de propósito, una mentalidad diferente a lo común, por eso empecé con esto, haz preguntas y aléjate de lo común, porque lo común nunca preguntas, les gusta estar igual toda la vida, y convertirte y evolucionar y acercarte a tu propósito y convertirte en esa líder y en ese líder es un privilegio que Dios te está dando, es una chanza que Dios te está dando para servir a este mundo y ayudar a la gente, así con esa grandeza tienes que ver la chanza que te da Dios, porque es una chanza Dios da y Dios quita mañana así de sencillo pero si tú la administras si tú agarras tu chanza y si tú dices de aquí en adelante voy a estar disciplinado voy a estar en todos los eventos voy a promover el producto me voy a defender no me voy a quedar callado cuando me quieran decir que mi producto no funciona es mal pero no voy a pelear con la gente simplemente voy a defender con educación esa chanza que se te está dando que te la da Dios a través de un mentor a través de un círculo de asociación esa chanza la deberías de mirar como lo más preciado que Dios te ha dado y lo vas a cuidar como lo más preciado que Dios te ha dado y le vas a sacar el mayor provecho como la chanza que me dio Dios de venir de dormir en un carro de venir de dormir tres años siete meses en un garage durmiendo en la alfombra de ese garage ahora entiendes por qué soy tan intenso en las cosas que hago porque no se me olvida la chanza hasta el día de ahora que Dios me ha dado de convertirme en una persona totalmente diferente a la de ocho nueve años que era Manuel no se me olvida no se me olvida de dónde Dios me sacó no se me olvida de dónde Dios me levantó no se me olvida que si Dios no me hubiera tomado en cuenta posiblemente estuviera viviendo debajo de un puente sin familia sin ver a mis hijas perdido en esta vida sin propósito sin identidad pero la misericordia de Dios se acordó de mí pero por qué si hay 60 millones de personas alrededor del mundo tuvo que acordarse de mí Dios ah pues por eso valoro la chanza hasta el día de ahora porque pudo haber sido otra persona y yo seguir igual de jodido batallándole en la vida con un bote pateado que se apagaba en cualquier esquina yendo al in and out y no poder sacar para pagarle una hamburguesa a mi hija cuando me hablaban para pedir mandado para mis hijas muriéndome de la vergüenza porque no tenía ni 40 30 dólares para mandar y a veces es necesario que Dios te marque tanto para que no se te olvide de donde Dios te levantó yo siempre he dicho que las personas que que Dios las procesa tan fuerte tan duro que le deja marca psicológica siempre por todo lo que pasaste pero en algún punto quitas tu ego en algún punto dice señor soy materia dispuesta señor dame una oportunidad más señor discúlpame por todo lo mal que hice en mi ignorancia señor una sola oportunidad señor ya llegué hasta el piso señor me está yendo mal tengo dos meses atrasados de la renta ya valió borro con el carro no lo pude pagar señor no puedo mantener a mis niñas señor estoy pasando por dificultades es más esta navidad se le poncharon las llantas al reno ando valiendo ya sabes que madres nomás dame una oportunidad una sola oportunidad pero cuando todo se tiene fácil cuando no has aprendido el valor de las cosas cuando Dios no te ha metido a ninguna trituradora pues te da igual pero cuando Dios empieza a procesarte y cuando Dios dice a ver quiero que Kevin crezca ah pero se la pasa quemando tiempo viendo movies en el departamento listo mañana de la nada no sé suponer se inunda el departamento órale para que se salga para afuera y empiece a ponerse las pilas un suponer Dios te empieza a incomodar Dios te empieza a meter las travitas Dios te empieza a sacudir Dios te empieza a quitar a despojar para que tú te puedas ir a un próximo nivel cualquier ser humano que logre anhele sueñe una vida en libertad y ir a un próximo nivel cualquiera no hay ni uno solo que se va a ir limpio todos van a tener que ser procesados todos o procesadas todos porque siempre hay algo en donde Dios te está incomodando y donde te quiere ajustar ciertas cosas para que saques tu mayor potencial para que termines de perdonar las cosas que no te dejan avanzar para que termines de perdonarte a ti mismo que es lo que te mantiene atado sin poder avanzar y no nos damos cuenta que al pasar en los años eso nos mantiene muchas veces en una pobreza espiritual en una pobreza moral en una pobreza psicológica en una pobreza monetaria por tantas aflicciones que estamos tratando de gestionar dentro de nuestra mente y Dios te empieza a poner pruebas y Dios te empieza a meter trabas y Dios te empieza a meter en la primera trituradora a ver si la aguantas porque no va a ser una todo hombre o mujer que Dios usa prepárate porque en todo tu proceso no va a ser una trituradora van a ser muchísimas pero que pasa las primeras te duelen las primeras lloras ya las que siguen ya te dan dicen no al contrario mira aquí le saco este beneficio de aquí crezco lo que me hacía falta oye mi líder pero esa prueba estuvo como la pasaste pues ya llevo 100 hija no ya las trituradoras que llegan ya para mí son una bendición pero las primeras llorabas las primeras no es justo las primeras pero porque a mí ya en el nivel 100 triturador ya dices hasta que bendición brother así son las cosas estás en un negocio de comunicar estás en un negocio donde donde tienes que aprender a defender estás en un negocio donde todas tus habilidades van a ser probadas y tus destrezas pero principalmente va a ser probada tu actitud va a ser probada tu actitud cuando llegues a una cita y los cinco que te confirmaron nomás llegó uno y si tú con uno estás gracias señor por esta personita que me mandaste gracias porque la voy a ayudar o estás armando un berrinche dios va a evaluar cómo se portó fulano de tal no pues yo gracias ok en la siguiente cita mándale cuatro ya está el arcángel miguel en la computadora en el apple programando la próxima cita cómo se portó no pues hizo berrinche se portó como un niño bien inmaduro cancélale las cuatro citas que vienen no está listo y de repente cancelación tras cancelación en tu facebook cancelación tras cancelación en tu teléfono ya no contesta la gente pero por qué mi líder mentor por qué me va mal por qué me cancelan porque porque cuando te pesan tu actitud o puede que pase en un examen de 10 hacia arriba o puede que salga absolutamente reprobada la actitud entonces cuando sale reprobada la actitud no estás listo imagínate en esa primera prueba te cancelaron dos te dio un ataque hiciste berrinche se te subió el azúcar imagínate cuando te hablen cuatro líderes y te digan sus problemas te vas a desmayar brother vas a acabar en el hospital entonces no estás listo pero si tú estás gracias señor por esa personita le ayudamos con su hsg nos va a juntar cuatro personas en su casa gracias porque pudimos tocar una mamá soltera y dios está viendo cómo va todo allá con fulanita de tal nombre se portó increíble pero le cancelaron cinco cuántas llegaron una pero cómo la trató no la trató bien con un entusiasmo muy hermoso se invitaron un café le tuvo paciencia le escuchó sus quejas y su dolor listo entonces provoca que vengan cuatro socias nuevas a su red y pum caen las cuatro socias nuevas a tu red pero yo quiero el cheque del diamante la vida del diamante tú tienes primero que tener la mentalidad la actitud de esa persona antes de llegar a serla todos anhelamos ser grandes todos anhelamos estar en próximos niveles todos anhelamos estar bien económicamente todos anhelamos convertirnos en una persona pero todo lo que tú anhelas tú te debes de convertir en eso en tu mundo espiritual en algo que tú no ves pero ya hay una convicción tan grande dentro de ti que tú ya sientes como si tú eres y se te noten tus actitudes se te noten tu entusiasmo se te noten tu carisma se te noten conectar con las personas aunque te subas a tu carro y nos posiblemente en mi caso hablo por mí me esté muriendo de hambre no tenga para una hamburguesa para mi hija no tenga para mandar 200 dólares para el mandado pero mi actitud excelente de reino entonces no es primero quiero es yo me convierto en esa persona yo siento que ya soy esa persona yo me empiezo a comportar como esa persona empiezo a adquirir los hábitos de esa persona antes de llegar a ser esa persona en cuestión de reconocimiento público de que te pongan un pin en la solapa antes de tú ya tienes que vibrar como esa persona es como 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 cuando comenzamos vida divina siete meses sin producto siete meses haciendo la recompra el día primero sin recibir producto sin recibir un cheque de comisiones siete meses empujando la empresa a un próximo nivel recluté 98 personas sin producto pero con una actitud de reino con una actitud de otro nivel sin producto sin comisiones muriéndome de hambre batallando aquí y allá pidiendo 20 dólares para la gas durmiendo en mi carro durmiendo en los garajes obvio eso nadie lo sabía obvio no se lo iba a decir a la gente pero como estaba la actitud de otro nivel hijo porque porque antes de convertirme en la persona yo ya vibraba desde dentro de mí hacia afuera como esa persona yo ya me miraba ayudando a miles de personas yo ya me ayudaba siendo de bendición a miles de personas y algo que me ha funcionado a mí por si lo quieres copiar es que siempre he pensado en grande aunque me esté muriendo de hambre a mí me gustan las cosas en grande las cosas pequeñas a mí en grande siempre en grande tirarle en grande a lo grande de una vez si vamos a hacer el trabajo pues vamos a hacerlo a lo grande vamos a correr los riesgos a lo grande vamos a estirarnos a lo grande no a lo pequeño si hoy fuera mi primer día en vida divina que hicieras diferente mi líder Manuel solo una cosa por si te ayuda esto o te da visión a lo que tú quieres lograr solo una cosa haría diferente pensaría 10 veces más en grande que cuando comencé eso es todo 10 veces más la ambición 10 veces más en grande una ambición sana de ir hacia adelante de salir hacia adelante tener mejor a mis hijos tener mejor a mis hijas de yo ayudarme un poco no estar viviendo en un carro no estar viviendo en una garaje ambiciones con propósito sanas pensar 10 veces más en grande a veces nos conformamos con cualquier migaja cualquier cosita y nos sentimos a gustos pero que no se te olvide que eres hija de un rey o hijo de un rey que vienes de un linaje de un rey que vivir bien es tu estado natural que tú te mereces que ser un proveedor para tu hogar es el estado natural que tú te mereces que seas que seas una mujer que sea un referente que ayude a las mujeres que te mejores en tu desarrollo personal que encuentres tu amor propio que verdaderamente tu autoestima suba es tu estado natural que tú te mereces el salir de tus deudas de tus broncas que ya no aguantas donde meterte de tanta bronca que tenemos en deudas eso no es de Dios eso no es de Dios mis líderes y te está hablando una persona que venía llena hasta el gorro de deudas debiendo cuatro meses tres meses del departamento todos los préstamos de mil dos mil que sacaba más tarjetas de crédito que de la Macy's que de la Sears que de no sé dónde todas hasta el tope debiéndolas hasta el gorro ya no sabía dónde meterme de tantas llamadas eso entendí que no es de Dios te causa preocupación te causa ansiedad te desenfoca de tu propósito te mantiene la mente ocupada en cosas no productivas porque es tanto lo que venimos cargando que nos saca de la visión que Dios tiene para nosotros te identificas con eso eso no es de Dios tú debes de vivir cero deudas tú debes de alcanzar otro nivel más en tu vida y saber que es tu estado natural que tú te mereces que la abundancia te acompaña todos los días y saber que es tu estado natural que tú te mereces y algunos están peleados con eso no mi líder ya mucho no eso es eso es eso es del chamuco eso es del diablo ya no eso no eso yo poquito y seguro no hijo no manches tú te mereces todo lo grande que pueda llegar a tu vida y te lo dice el taxista del Uber de hace siete años te lo dice el pintor te lo dice el de la nercería te lo dice el que limpiaba oficinas el que durmió tres años siete meses en ese garage en esas alfombras apestosas donde se me subían las cucarachas en la noche pero la mente de un rey la actitud de un rey la cabeza blindada porque de otra manera no la vamos a hacer el conflicto principal que tiene cada ser humano y principalmente en esta industria te voy a decir por qué porque esto se trata de personas no de productos y el reto principal es sabernos liderar a nosotros mismos si yo lo pude lograr que tenía cero por ciento de oportunidades en esta vida de no ser nadie en esta vida nadie nadie es nadie dice napoleon hill en su libro burlar al diablo de quedar como un vagabundo que son las personas que no encuentran un propósito napoleon hill los nombra como vagabundos de quedar como un vagabundo no tenía ninguna oportunidad de salir adelante no tenía conexiones no tenía mentores no tenía modelos de influencia no tenía nada en cero no tenía quien llamar y me escuchara me diera un consejo me redireccionara me levantara del capricho que traigo del enojo que traigo me diera visión me hiciera entender que las cosas son diferentes a nadie yo en cero cero es cero sabes lo que es eso está peor la cosa hijo por eso yo siempre he dicho mi conclusión que serviré hasta el último día de mi vida a la gente por el favor tan grande que Dios me hizo de acordarse de mí porque bien pudiera estar abajo de un puente ahorita mendigando cinco pesos dos dólares para comprarme no sé un hack dog de la tienda del 7-eleven pero no si yo lo pude lograr cuanto más tú lo puedes lograr quítate quítate esos miedos quítate esas dudas y ten fe y confianza en ti mismo y dale para adelante y empieza y empieza a crecer y empieza a creer más en ti y empieza a amarte más tú y empieza a levantar tu autoestima y empieza a levantar tu estandarte y empieza a reconocer de dónde tú provienes te lo prometo que es cuestión de un año que lo que tú has cambiado por interno se va a ver reflejado en una tarima en esa convención es tiempo de dejar los miedos es tiempo de dejar las dudas es tiempo de pensar en pequeño ya estuvo con eso deja de jugar en pequeño empieza a jugar en las grandes ligas mucha gente en esta vida tiene éxito te voy a decir por qué porque tienen conexiones porque el compadre le ayudó lo acomodó porque no sé fulano de tal le acortó el camino para que no se le hiciera doloroso lo pusieron hasta enfrente de la fila esa persona yo no hijo yo me la rifé con puro talento con lucidones con comunicación con el verbo que Dios me dio con la fe que Dios me dio con la creencia que Dios me dio así yo me la rifé no tenía nada a mi favor pero sabes que creo que fue lo que me funcionó que yo no estaba en una situación cómoda y esa era mi única opción la única y nunca se lo puedes preguntar a Armand nunca he aceptado ningún favor de mis mentores ¿sabes por qué? y es algo que yo le he enseñado a Edwin y se lo he remarcado mucho porque el día que mis mentores me miren arriba de una tarima me miren con respeto que digan ese cabrón mira yo le quise ayudar y me lo negó no quiso el favor míralo ese es un bien hecho se fajó bien los pantalones trabajó como loco ya está el resultado ahora está impactando muchas vidas y te lo digo te lo puedo decir en frente de Armand si quieres en una ocasión me dijo el máster ¿quieres que te ayude con inventario? ¿sabes cuál fue mi contestación? muchas gracias pero yo me voy a demostrar a mí mismo que voy a trabajar en el Uber yo voy a sacar dinero para mi inventario pero te agradezco tu llamada te agradezco que me hayas tomado en cuenta pero por hoy así estoy bien ¿qué crees que ha de haber dicho Armand? este güey está bien loco este güey si viene en serio otro otro aprovechado haber dicho ¿cuándo voy a su oficina? ¿cuánto me va a dar de inventario? ¿10 mil dolaritos? ¿15 mil? ¿5 mil? ¿cuánto? no porque ya sabía qué es lo que iba a pasar y yo no quería ninguna mancha en mi liderazgo ningún señalamiento atrás a mis espaldas de decir ah pues nosotros le ayudamos le hicimos la vida fácil si supiera la gente que no sabe míralo no señor todo a pulso todo a chamba todo que cueste porque si no cuesta no se valora lo que te cuesta con trabajo con esfuerzo con pagar precios ir eventos educarte cuando crecí la organización en vida divina estaba soltero pero ahora estoy viviendo otra etapa porque ahora gracias a Dios Dios me dio una increíble mujer que es el amor de mi vida y que ahora me acompaña pero ahora yo estoy viendo la otra etapa como mi esposa se va llorando cuando se sube al carro porque ve a sus hijos chiquitos y los deja tres cuatro días y los deja quince días la última vez que nos fuimos a trabajar y como en las noches entrando al cuarto se pone a llorar y como en las noches entrando al cuarto se está sacando la leche porque se le ponen duras 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 porque no tiene los bebés y hace el esfuerzo para cuando vuelva a casa sus hijos todavía tengan lechita seguimos pagando precios mis líderes bien grandes y dolorosos pero yo le doy gracias a Dios porque yo le digo señor si tú me sigues poniendo pruebas quiere decir que viene algo más grande quiere decir que vamos a estar en un nivel mucho más grande para seguir ayudando a más personas y son los nuevos precios dolorosos que ahora tengo que pagar y te doy gracias por eso mi Dios te doy gracias porque me duele te doy gracias porque siento el dolor y en un punto hacia adelante eso va a ser una gran victoria pero no todos queremos pagar el precio no todos queremos sentir el dolor ahí está Job en la palabra murieron sus hijos la esposa de Job sabes que le dijo ese es al Dios que le sirves que vergüenza me das y lo abandonó imagínate el amor de tu vida diciéndote eso en las malas quiere decir que esa señora nomás quería estar en las buenas cuando había bendición había dinerito había cenitas había Disneylandia pero en las malas lo mandó a la jodida imagínate el dolor llegan sus tres mejores amigos se burlan de ellos imagínate Job pero Dios quiso llevarse este hombre a un próximo nivel lo despojó de todo a través del dolor y le devolvió dice la palabra tres a cuatro veces más inclusive dice la palabra que le dio unos hijos más hermosos y una esposa más bella que increíble es la vida que increíble son las oportunidades que Dios nos da que increíble es tener la oportunidad de respirar de vivir de mejorarte todos los días que increíble es abrir los ojos y tener una oportunidad más de bendecir a otra persona de valorar la gente que tienes de valorar a tus mentores de valorar la oportunidad que tienes que increíble es lo mejor que nos ha pasado ese es el punto y para todos sostienen para todos ustedes vienen cosas grandísimas en la medida que puedan soportar todas las pruebas que Dios les tiene preparados en la medida que te despojes de tu miedo de tu el no puedo de tu ya me lo dijeron que no iba a ser para mí en la medida de que crezca tu creencia de que tengas más amor propio de que estés definido cuál es tu identidad no naciste para toda la vida de ver deudas no naciste para toda la vida estar metido en un trabajo en cuatro paredes cocinando hamburguesas tú no naciste para eso tú no naciste para estar limpiando oficinas yo limpié oficinas limpiaba cinco oficinas que un amigo de la iglesia Rubén me pasó esa ruta y yo la agarré y yo limpiaba las oficinas pero mientras limpiaba había un pensamiento en mí que decía yo no nací para esto yo no nací para esto yo no nací para esto y las limpiaba y yo no nací para esto hay algo más hay algo más hay algo más pero las limpiaba pero vendía los chocoflanes en la cajuela de mi carro pero iba a la construcción de Chirroquero y no me gustaba ir y yo decía hay algo más cuando iba a entrar a esa mercería me daba terror entrar a ese trabajo es más daba el primer paso y ya estaba casi me desmayaba de lo que sentía entrar en ese trabajo donde lo único que hacían era bullying acoso pero había algo más algo más ¿dónde está tu algo más? ¿estás dispuesto por ir y encontrar tu algo más que Dios tiene preparado para ti? ¿estás dispuesto a correr esa visión donde está tu algo más? a vivir los procesos para llegar al algo más a convertirte en esa mujer de influencia positiva en el mundo cuando fuiste y encontraste tu algo más tú también tienes algo más ve y encuéntralo ve y encuentra el tesoro ábrelo métele la mano sácalo es tuyo oye mi líder pero cuando busqué el tesoro se me cayeron tres cuatro uñas es normal escuché un mentor que dijo esto la mayoría de la gente ve al líder y quiere la vida de líder pero la mayoría de la gente si tú le preguntas ¿quisiera ser la hada caballero de hace nueve años viviendo en una bodega? ¿quisiera ser el Manuel Wilkins de hace ocho años viviendo en el Honda Civic con cuatro meses de renta en deuda? está chido lo que veo el producto terminado se ve precioso pero tú quisieras ser esa persona hace ocho o nueve años porque esos ocho o nueve años atrás fue lo que lo formó y es lo que tú ves ahorita entonces disfrútate tu proceso ama tu proceso sea agradecido en tu proceso dale gracias a Dios inclusive por las cosas que no entiendas y que aún te traigan dolor yo le llamo los misterios de Dios él sabe por qué actúa así por qué esto me está haciendo sentir así no lo entiendo en este momento no ahorita hijo pero deja que pasen dos o tres años para que veas como si lo vas a entender y por qué era necesario que lo vivieras lo experimentaras porque era necesario que ahora viva en ti esa experiencia vale chicos vamos con todo vamos a hacer que las cosas sucedan y vamos a que este equipo sea más comprometido más recalificado mes con mes al supervisor y más en todo lo que estamos haciendo avanzar al máximo en lo que estamos haciendo no hay cosa más linda que ver un equipo completamente comprometido y ese son ustedes si en algún punto has llorado a solas has llorado a solos en tu departamento no encuentras explicaciones piensas que eres la única persona te tengo noticias a todos nos han sucedido cosas bien fuertes en nuestra vida pero te digo algo han sido necesarias te digo algo nos han hecho madurar te digo algo nos han hecho ver nuestro propósito te digo algo he reconocido mi identidad te digo algo entendí que nací para servir entendí que nací para ayudar pero no lo entendí en los buenos momentos no lo entendí cuando vinieron los retos cuando perdí esto perdí el otro y vinieron un sin número de situaciones que no supe gestionar que no supe controlar y vinieron consecuencias grandísimas hasta perdí la casa mi esposo me dejó por ser mal administradora por algo suceden las cosas suceden para que usted se vuelva una mejor persona un mejor ser humano y Dios no va a parar y te va a estar dando lata todos los días hasta no sacar tu máximo potencial ya sea por medio de pruebas por medio de trituradoras por medio de momentos de tensión porque es la forma como trabaja hijo yo le llamo mis mejores tiempos los tiempos de dificultad los tiempos de prueba los tiempos donde perdí un objeto material los tiempos donde se me salió de control algo los tiempos donde trajo una consecuencia grande en mi vida y me metí en una bronca son mis mejores tiempos porque gracias a eso ahora eres la persona que eres porque gracias a eso estás lleno de sabiduría gracias a eso estás lleno de conocimiento gracias a eso ya eres un referente en lo que tú haces un campeón mundial no se hace campeón mundial el día de la pelea se hace campeón mundial en la jornada de entrenamiento ahí es donde se forja el campeón mundial el día de la pelea es subir 24 minutos 38 minutos los 12 rounds demostraste de qué estás hecho y listo pero el campeón mundial se hizo en los 3-4 meses de entrenamiento 3-4 meses de disciplina 3-4 meses de levantarte a las 4 de la mañana irte a correr a rajar leña 3-4 meses de comer tu alimentación de vida 3-4 meses de en la tarde irte a entrenar box con tu entrenador ahí es donde se hace y se forja el campeón mundial es lo mismo en tu vida el día que subes a una tarima no te forjaste en la tarima cuando tú subes a una tarima es porque le dices al mundo hey chicos aguanté todo esto por ti para decirte que si se puede para demostrarte que si hay posibilidades que si hay fe que si lo podemos lograr aunque somos latinos aunque venimos de no se que parte de México aun con todos los señalamientos que nos dicen aun con todo lo que se burlan de nosotros aun que siempre dicen que no aportamos valor a la sociedad ahora es diferente ahí es donde se ve tu campeón mundial cuando subes a una tarima y demuestras que si se pudo ahí es donde demostramos nosotros en nuestra profesión que si se pudo porque porque tuviste dos años de entrenamiento dos años de prueba se te fue la gente se te fue la organización aprendiste ahora a saber como como tratar a las personas con quien si confianza con quien no no cruzar la línea de la familiaridad porque perdí toda la gente mi líder por déjate saco la lista hijo ay mi líder pero me duele se fue toda mi organización por algo se fue porque no porque no porque presionabas mucho porque hablabas de más porque los metías en situaciones incómodas por eso se te fue la gente ay mi líder pero voy a volver a levantar sí pero ya más sabio ya no vas a cometer los mismos errores oye mi líder ahora la la organización está creciendo ah entonces si te sirvió que se te fuera la gente porque es la única forma de aprender estamos aquí para aquellos que es que se me fue no es que es necesario que se te vaya mejor dicho para que aprendas para que ya nadie te lo diga ya tú lo experimentaste ya tienes tú la experiencia de vivir ya no te va a volver a pasar ¿sabes por qué? porque te dolió oiga mi líder pues todas las carreteras me dormí en Los Ángeles me dormí en las áreas de descanso levantando este grupito y se me fue precisamente así tenía que hacer te tenía que doler porque al doler en el próximo intento lo valoras ya no haces lo mismo entonces este negocio no es de un simple tecito para aquellos que lo ven tan superficial y no le dan el valor a este punto este negocio va más allá que un té y hay cosas más profundas que hoy escuchaste que a lo mejor ni te imaginabas pero ya las tienes contigo este negocio es más que productos este negocio es transformar vidas reprogramar mentes gente que encuentre su propósito ayudarle a la gente a bajarle el ego ayudarle a la gente a ser obedientes para que su vida mejore este negocio no se trata del tecito se trata de cambiar a las personas convertirlas en un modelo de referencia educarlas sacarles el mayor potencial y para eso tú tienes que tener de mentor a guerreros o a guerreras que han aguantado toda la brecha que te pueden dar un ejemplo de que si se puede de que viniendo de la nada claro que se puede claro que se puede irse uno a cumplir sus sueños pero es si tú te lo propones si tú lo ves si tú tienes la certeza de que va a suceder dice napoleon hill que el éxito es cuando tú sabes ojo que sabes y que sientes que sabes que eso ya va a llegar en ti pero eso sucede en cada persona de una manera muy singular lo que yo siento no lo puede sentir lucía ni lo que siente lucía lo puede sentir claudia tiene que sentirlo cada persona tan personal que eso te hace levantarte y hacer que las cosas sucedan es interesante y espero que tú estés sintiendo algo que al llegar a esta empresa no nada más sea una experiencia de tomarte un tecito no espero que te empieces a convertir en una mejor mujer una mejor mamá una mejor esposa una líder un ejemplo de admiración de inspiración eso es lo que hay en mis oraciones por ustedes el producto es la manera en como hacemos que el negocio funcione como hacemos que las personas crezcan a próximos rangos pero la esencia principal es el cambio de una nueva familia que llegue a esta empresa por eso lo hacemos tan atractivo este proyecto plan de compensación paga demasiado productos de excelente calidad porque no te puedes negar a nada de eso y teniéndote dentro del carril del corral ahora si entramos los mentores a transformar mentalidades sabes por qué todo es estructurado de esa manera ya lo vas entendiendo o nomás mirabas el tecito que se cose por tres minutos en tu olla no hay más por eso hay que llenar esa arena la llenamos diez mil vidas más cambiadas once mil vidas más cambiadas hay un propósito hay un propósito tangible de vida en esto que estamos haciendo hay un propósito grande y tú eres parte dale gracias a Dios por eso vale así que mi líder Edwin te dejo el micrófono no sé si varios se durmieron no fueron dos horas pero ahora sí le dimos con todo no al contrario al contrario muchísimas gracias ayúdenme a dejarle las gracias a nuestro líder Manuel por la tremenda mentoría del día de hoy así que creo que tú como un supervisor nuevo como un supervisor en adelante sabes ya de la importancia que tiene el ir formándonos como líderes el ir formándonos como personas y para eso es que tenemos obviamente por ejemplo en este caso nuestro líder Manuel Wilkins el día de hoy aportándote valor no a cómo vender y cómo patrocinar exactamente sino a cómo desarrollar esta profesión que incluye todo absolutamente todo hoy espero que de verdad hayas tomado una decisión de decir ¿sabes qué? voy a hacer el ajuste que tenga que hacer voy a enfocar la mira láser en lo que es este proyecto para que tú puedas seguir siendo bendecido y de bendición a más personas porque de verdad que hay muchísima necesidad de la fuerza